Viajeros, esto es Concepción, una ciudad en el Valle del Mantaro que toma su nombre por la Inmaculada Concepción y que justamente tiene a la Virgen más grande del Perú. Pero aquí hay muchas cosas más para visitar y en este video te muestro por qué debes venir. ¡Vamos! Acabamos de llegar a Concepción y durante nuestra día en esta provincia vamos a quedarnos en este hotel huaychulo que tiene un estilo campestre, tiene muchos cuartos y muchas actividades. Está muy interesante, está como a 15 minutos en taxi o colectivo, combis también, del centro de Concepción. Vamos al cuarto. Dos camas, bien. A ver, voy a tomar una siesta. Están cómodas. El clóset con la caja de seguridad, esto es importante. Más cajones, la tele que hoy en día casi no se ve tele, lo importante es el wifi. Y parece que aquí hay un balcón, un patio. Ah, esto da el patio. La gente está jugando ahorita. Y el baño completo. La ducha con agua caliente. Aquí nos estamos quedando en Concepción. El hotel huaychulo tiene muchas áreas de esparcimiento, zonas de juegos. Además de un restaurante. Una de las cosas por las que Concepción es conocida es por la alcachofa. Y hemos venido al restaurante del hotel porque aquí sirven un ceviche de alcachofa. Que nos han dicho que está muy rico. Rico. Se ve bueno. Hasta mañana. Buenos días desde Concepción. Amanecemos con lluvia. Un poco de frío por eso estamos en capas. Probablemente más tarde se despeje el cielo. Y vamos a empezar visitando una panadería artesanal para ver cómo hacen el pan típico de Concepción. Esta es la panadería Juanita donde los trabajadores madrugan para que los hogares de Concepción tengan pan fresco. Ya está, ya está. Una panadería liderada por Lorena. Bueno, yo soy panadera desde mis abuelitos. Yo prácticamente soy la tuchera generación ya. Y uno de los secretos es su horno artesanal construido en los años 50. Está hecho de arcilla, tiene este cabello de gente, tiene el excremento del caballo, tiene chancaca, azúcar, vidrio, todo es guisal también. Pero este horno es de mi suedra y la panadería le hemos puesto, ella cuando falleció, le hemos puesto panadería Juanita. Este es el pan más típico de Concepción, el pan de anís. Este es de dos pisos, por eso tiene dos capas. Vamos a probarlo. Creo que esto con cualquier cosa, con queso, con jamón, con palta, aguacate, lo que sea, iría muy bien. Estos son los bollos con dulce. Este es el pan de anís. Este es otra, esto es boya sin azúcar. Ya está llenado en las canastas para llevarme a la feria. En total son nueve diferentes panes los que preparan aquí cada mañana, donde también sobresale el pan semita de trigo y el kusay. Este es el dulce, acaba de salir del horno el kusay. Vamos a probar un poquito. ¡Qué rico! Tiene bastante, ¿verdad? Sí. Y está acostumbrada al dolor. Ya está. Está de nuevo. Tras probar los ricos panes de Concepción, ahora nos vamos a probar unos caldos. Hemos llegado para desayunar en Doña Lucy. Aquí se especializan en hacer caldos. Todos nosotros aquí preparamos todo lo que es con leña, todo esa leña. Pero también hemos pedido un café para empezar. Este café es especial porque está hecho en un porongo de barro. Vamos a probarlo. ¡Qué rico! Y con el frío que está haciendo esta mañana. Está buena así. Acá estamos sirviendo lo que es el mondongo. Para comer pedí la clásica sopa de mondongo, también conocida como patasca. Sopa que lleva maíz mote, mondongo y carne de res. A ver, vamos a probarlo. Está buena, un buen lugar en Concepción. Aquí hay ojo, oreja, estas fresitas. Esta es la orejita. El otro clásico es el caldo de cabeza de cordero. Renzo ha pedido el caldo de cabeza, ¿qué tal? Está rico, pero sí, necesito limón. Me gusta bastante echarle limón a la sopa. Con la barriga llena y el corazón contento, nos vamos a recorrer Concepción. Ahora estamos en el punto céntrico de Concepción. Aquí su plaza de armas, muy bonita con árboles muy frondosos. Pero aquí algo muy importante, por donde se originó el nombre de esta ciudad. La iglesia de la Inmaculada Concepción. Esta virgen que es muy venerada en esta ciudad. Por eso también hay una estatua inmensa en ese cerro donde trataremos de subir más tarde. Pero ahora vamos a la iglesia. La iglesia matriz fue una de las primeras construidas en el Valle del Mantaro. Pero esta no es la original. Con el tiempo ha tenido muchas reconstrucciones. Y por eso actualmente tiene un estilo neoclásico. Aquí se venera la patrona de la ciudad. La Virgen de la Purísima Concepción. A quien celebran cada 8 de diciembre. Nos encontramos en la plaza principal. Que es un escenario donde se ha realizado la batalla del 9 y 10 de julio en 1882. Es una plaza histórica porque aquí hemos luchado contra los chilenos. Incluso aquí en la iglesia, también en la Inmaculada. Alguna vez incluso ha sido quemada con chilenos adentro. Y esa es por una de las razones que Concepción es conocida por las dos veces heroicas. Por haber de alguna manera ganado esa batalla de los chilenos. Aquí en la plaza principal también ubicamos el Paseo de los Héroes. Que es un homenaje también a esta batalla del 82. Y en Concepción, en la plaza principal, un atractivo que de alguna manera han dejado a los chilenos plantados. Fue dos árboles de araucaria. Que es un árbol típico chileno. Que es un símbolo también acá de Concepción. Más tarde regresamos a la ciudad de Concepción. Pero ahora nos vamos a otro distrito en la provincia, a Mito. Ya dejó de llover y el sol está saliendo felizmente. Estamos en Mito, también en la provincia de Concepción. Este distrito es conocido por un baile muy especial, el de los huacones. Y vamos a entrar a un taller donde hacen las máscaras y los trajes. Hay ocho de bienvenidos a Mito. Es el saludo para la bienvenida. Este personaje es conocido como el huacón. Una especie de justiciero que lleva un látigo para poner orden en la ciudad. Una de las características de este personaje es mantener su identidad en secreto. Pero Henry la devela para mostrarnos sus trabajos como artesano. Él es uno de los principales artesanos que prepara las vestimentas y máscaras para los danzantes de la huaconada. Quienes cada primero de enero lideran la fiesta de Mito. Careto de huacón moderno, careto de huacón antiguo, talladas por mí. Esto es de madera liso y esto es de madera pino. El huacón antiguo, a diferencia del moderno, busca mantener lo más tradicional como este calzado rústico de cuero de res. Hoy en día existe huacón antiguo y huacón moderno. Y yo como pueden ver estoy disfrazado de huacón antiguo. No hay huacón antiguo, su vestimenta está consistiendo a base de lana de carnero y alpaca. Como siempre que viajo me gusta comprar artesanías directamente con los artesanos. Le he comprado esta máscara a Henry. Y me sale con la sorpresa que la he usado tres años. Así que tiene mayor valor histórico. 150 soles, apoyan a los artesanos locales cuando viajen. Un montón de cosas. Ahora estamos en la plaza central de Mito, allá su iglesia. Que me dicen que es muy bonita pero está cerrada, no se puede entrar. Y aquí también hay una fuente que llama mucho la atención aquí. Es una inspiración en la fontana de Trevi en Italia. Vamos a volar el dron para ver las tomas de arriba. El sol está en todo su resplandor. Así que está perfecto para ir a ver otro lugar en Mito. Hemos llegado a Waui Waui. Una formación natural muy interesante. El coste de ingreso es 2 soles. Y la caminata es más o menos de 10 minutos para llegar al punto donde se ve el paisaje espectacular. Ya desde aquí se ve un poco. Waui 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 es una formación geológica al norte del poblado de Mito, producto de la erosión hídrica y eólica que tomó millones de años en llegar a este punto. Ya estamos en la cima del mirador. Dije 10 minutos pero son más como 20 minutos todo de subida. Desde la cima se ven las formaciones como conos. Son formaciones de arcilla blanca que asemejan torres. Waui Waui significa bebé, bebé y es por eso que la tradición cuenta que quien visite este lugar tendrá mellizos o gemelos. Nos estamos regresando a la ciudad de Concepción en camioneta. Por supuesto teníamos que venir al mercado de la ciudad. Estamos en el mercado de Santa Rosa y hemos venido a probar un menú de aquí. Gracias señor. Wauw que rico. He pedido un combinado. Le puedes combinar lo que quieras. Yo le he puesto arroz con pollo, pollo al horno, tallarines, huancaina. Así que vamos a ver qué tal. Por eso a mí me encanta venir a los mercados. Bueno, bonito y barato. De tomar la señora Juana nos dio un tecito de muña. La muña es esta planta. Está muy rico. Hemos llegado a la calle 8 de diciembre que es conocida como la calle de los helados. Es un cielo porque a mí me encantan los helados. Vamos a probar algunos porque hay un montón de tiendas. Hemos agarrado un helado de leche en la heladería Marín. A ver qué tal. Bastante dulce pero rico. Bien dulce. Qué rápido te has acabado tu helado Renzo. Just a ver. Pues a ver. Just a ver. I pensé que sí. No, no, no. Yapa. No, no. Vamos. Con fruta pasteurizada de la zona. Tiene saúco, fresa, mango y piña ¿no? Sí. ¡Mmm, qué rico! Es como una hermelada más natural. Natural. Lo que más me llamó la atención de esta calle... ...es que las heladerías están afuera... ...de la ex fábrica de lácteos de Concepción. Por la experiencia que yo tengo... ...cuando cierra la planta... ...el año 2013... ...yo salgo a vender... ...los helados pasteurizados... ...con las frutas... ...todo pasteurizado... ...sin reservante ni conservante. En esta calle hay muchísimas heladerías... ...incluso vacas lecheras. Y las vaquitas están aquí mismo... ...de la vaca... ...a la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! Como estamos en la calle de los helados... ...hemos venido a otra heladería... ...a Las Delicias... ...que son helados artesanales... ...y tiene mi sabor favorito, Coco. Vamos a probarlo con fresa. ¡Mmm, rico! Maracuyá con limón. Claro, digamos que es la mezcla más acida... ...que vas a encontrar en este lugar, así que... ¿Risco? ¡Mmm, yeah! Después de unos ricos helados... ...nos vamos a uno de los íconos de Concepción... ...su gran virgen. Estamos encima de Piedra Parada... ...y aquí se encuentra la Virgen... ...más grande del Perú. Tiene una altura de 30 metros... ...pesa 740 toneladas... ...y fue inaugurada en 2006. Un lugar turístico por la Virgen... ...que representa unión para toda la ciudad de Concepción... ...entonces la vegetación, el turismo, la Virgen... ...nos traen acá para visitarla. Es inmensa y podemos subir... ...así que vamos a hacer eso. Estamos subiendo 8 pisos... ...hasta la corona de la Virgen. Había mucha gente tratando de subir... ...y tuvimos que esperar un buen rato... ...porque el espacio en la corona... ...es reducido. ¿Qué, tienes vértigo? No sé por qué ahorita sí. ¿Por el viento? No sé, me han dado mucho tiempo de pensarlo... ...por eso que me está dando miedo. Pero bueno, hay que disfrutar la vista. Desde la corona tendrás una gran vista de Concepción... ...y del Valle del Mantaro. Ahora estamos bajando a pie hasta Concepción. Lo tapa el eucalipto, pero ahí está atrás. Después de un largo día disfrutando de Concepción... ...nos vamos a tomar algo en Balcony. Un bar con onda... ...que ofrece diferentes cocteles... ...con ingredientes locales... ...además de platillos... ...como esta hamburguesa que estaba muy rica. De aquí nos despedimos hasta el día siguiente. Estamos yendo al centro de la Ciudad del Mercado para desayunar. Estamos saliendo del Hotel Huaychulo. Por si se quedan aquí... ...pueden tomar los colectivos justo saliendo a la derecha. Allá donde está la señal de Renzo... ...ahí pueden tomar, esperar el colectivo. A ver que desayunamos en el Mercado. Vamos a empezar con un jugo... ...hemos llegado a la juguería Mari. Yo he pedido un jugo surtido... ...que lleva una mezcla de varias frutas y verduras... ...y Renzo, un especial. La diferencia del especial es que lleva huevo y leche. Aparte de los huevos y la leche... ...la señora le echa pisco al especial. ¿Por qué señora? Para que no le caiga mal. Dice la señora para que no le caiga mal. Si le siente el pisco. Yo sólo pedí el surtido simplecito sin alcohol. Nos hemos encontrado con Jimmy otra vez... ...y nos dijo vénganse a la feria... ...porque la feria es sólo los domingos y aquí coman. Así que vamos a comer lechón aquí en la feria. Hemos llegado al puesto de Florita... ...donde venden la clásica gelatina de patita... ...alta en colágeno... ...y la chicha de maní. Vamos a probarla. La gelatina de patita es un clásico... ...en la Sierra del Perú. Una gelatina hecha de las patas de la res. Y este puesto tiene más de 60 años vendiéndola. ¿Cuál es el proceso? ¿Se agarra la pata de la vaca? Hay que pelarlo, lavarlo, cocinarlo. Se cocina un día y medio. Yo para los domingos para salir... ...pongo el viernes en el día a las 8. ...todo el día, toda la noche y sábado a mediodía empiezo a hacer. Y este se congela al tiempo. No está metido al refri. Está al tiempo. Y domingo se va a vender la crema. ¿Y la chicha de maní? Bueno, este sí también es... ...hay que tostarlo, molerlo. Tiene ajón julí, canela, clavo... ...algunas otras ingredientes. ¿Y leche? No, no tiene leche. No tiene nada. Es la misma crema del maní. Sí. La chicha de maní. No es fermentada, ¿no? No, es de un día para otro. ¡Qué rica! Y la gelatina de patita no sabe nada a res. Ya hemos probado esto antes en jauja. ¡Ay! La gelatina de patita. A ver. Bien rica. Ahora vamos a probar el lechón tradicional. Un lechón sazonado al horno. Aquí la diferencia del lechón es que... ...sólo le ponen el chancho, el puerco. No le ponen cebolla ni lechuga como probamos en jauja. Pero sí ají, de huacatay. Vamos a probarlo. ¡Rico! Después de esta rica comida... ...nos vamos a un lugar muy especial... ...en la provincia de Concepción. Este es el convento de Santa Rosa de Ocopa... ...en el distrito con el mismo nombre. Un lugar que no solamente es hermoso... ...sino que fue un punto importante... ...para las expediciones a la selva... ...del actual territorio peruano... ...como nos cuenta el fray... ...Antonio Goicochea Mendizabal. El convento de Ocopa se ha fundado en 1725... ...1725... ...en plena época colonial... ...para ser un centro internacional... ...centro internacional de misioneros... ...franciscanos. Como el fray Antonio que llegó de España... ...muchísimos extranjeros dedicados... ...a la vida religiosa de los franciscanos... ...llegaron para emprender las misiones... ...a la selva. Nos han permitido tomar imágenes... ...en el convento de Ocopa adentro... ...eso es algo que no pueden hacerlo usualmente... ...pero para que puedan verlo ustedes. El convento se llama Santa Rosa de Ocopa... ...porque antes de su construcción... ...aquí había una capilla dedicada... ...a Santa Rosa de Lima... ...la primera santa del nuevo mundo. Su imagen se encuentra por todos lados... ...en este convento. Este lugar a 3.360 metros... ...sobre el nivel del mar... ...fue estratégico por su cercanía... ...a la selva peruana. Desde aquí los misioneros franciscanos... ...llegaron a lugares donde pocos habían llegado. Una historia de casi 300 años... ...que se refleja en este inmenso mural. Vamos a entrar en la biblioteca... ...que es una de las piezas históricas... ...más importantes de este convento... ...y del Perú también. Esta biblioteca guarda... ...alrededor de 25 mil libros... ...que gracias al clima seco de la zona... ...han podido mantenerse en buen estado. Libro más antiguo del 1481... ...impreso, impreso. Ahora ingresamos a un cuarto... ...que tiene tesoros de las expediciones... ...a la selva. Este cuarto también es súper importante... ...porque guarda una reliquia... ...de animales disecados... ...como este foso... ...como el miguero. Este era básicamente... ...el zoológico de antes. Animales preservados... ...por medio de la taxidermia. Hay que tomar en cuenta... ...que esos animales... ...eran desconocidos... ...para la mayoría de personas... ...en esa época. Ahora vamos al coro de la iglesia... ...donde se encuentra... ...un imponente órgano alemán... ...que como nos muestra el Fray... ...funciona con ayuda humana. TEN reported... ...y el primer día... ...la con los que nos separó... ...y el primer día... ...y el primer día... ...y el primer día... ...aunque puede tener fallas. Fallando el aire, ya te descansó, ya te descansó. Terminamos el recorrido en el claustro más antiguo del convento, donde en medio de su patio está la estatua del fundador de este lugar, Francisco Jiménez de San José. Antes de irnos visitamos la imponente iglesia en estilo neoclásico, y que al lado tiene un cementerio público. Ahora del convento estamos caminando hacia el pueblo de Santa Rosa, que está aquí nomás a unos pasos. Desde la plaza central del distrito de Santa Rosa de Ocupa, nos vamos a conocer dos bellezas naturales de esta zona. Vamos a empezar el camino a la Catarata de Orconcruz. Ya estamos en la Catarata de Orconcruz, después de caminar unos 10, 15 minutos, vamos a cruzar al otro lado donde hay una mejor foto. Ahora tomamos otro camino para llegar a la Catarata de La Ñusta. Un poco más pequeña que la otra, pero interesante. Después de la aventura natural nos vamos a la granja de cuyes Los Nobles, donde se especializan en la crianza de una delicia andina. Qué impresionante, hemos llegado a un criadero de cuyes. Los conejillos de India, como lo conocen en algunos países. Hay de todo tamaño y son muy tiernos, da pena comérselos. Porque recuerden que en Perú estos animales son alimento, no son mascotas. Han sido domesticados desde hace miles de años para hacer comida. Incrementa tu inmunidad, es un animal cero en colesterol. Y aparte de eso, tiene alto contenido de proteínas. Tiene un 21 a 22% de proteína. Y más que nada, hoy en día ha generado un movimiento económico, tanto local, regional y nacional. Para probar el cuy lo están preparando al estilo caja china, que se ha estado cocinando por varias horas. Está la mitad de un cuya partida, vamos a probarlo. Está rico, rico. ¿Rico? Como el cuy solo fue una probadita, ahora nos vamos al distrito de Matawasi a almorzar en La Chacra, un restaurante campestre. He pedido trucha frita, a ver la trucha, se ve gigante, frita, con ensalada, a ver. Está rita, está rico. Aquí también se especializan en hacer pachamanca, una comida que se prepara en la tierra. ¿Rico? Para terminar este recorrido nos vamos a Chimpamarca, una zona conocida por la crianza de caballos de paso. La familia Zarapura han sido reconocidos con muchos premios nacionales. Aquí han adoptado muy bien esta tradición de la costa peruana que llevan de la mano con la ganadería. Esta zona es conocida especialmente por la producción de lácteos. Nosotros como ganaderos, pues nosotros proveemos la materia prima a los que son pequeños empresarios que transforman los lácteos, ¿no? Entonces ellos transforman en queso fresco prensado, ahora sacan queso andino. Entonces ya desarrollan muchas más cosas, mantequilla, majar blanco, y es básicamente de la materia prima que nosotros le proporcionamos, ¿no? En esta visita por la provincia de Concepción hemos aprendido y visitado lugares muy interesantes, pero como siempre hay muchos lugares por visitar. En el próximo video emprenderemos una aventura al distrito de Comas para subir hasta la montaña Verdish. Y si quieres más información sobre lo que puedes visitar en Concepción, entra a edendeviaje.com barra Concepción Junín. Nos vemos en el próximo video.